Sin duda el mejor clima para disfrutar de los numerosos planes de ocio y tiempo libre que ofrece la región de Murcia. Nosotros les proponemos hoy uno de estos, visitar Aledo y el Estrecho de la Arboleja, un espacio natural que está formado por un pequeño cañón donde durante miles de años el agua ha ido esculpiendo la roca. En su interior hay pequeños nacimientos de agua que convierten este lugar en un paraje inigualable. Está denominado como lugar de interés geológico regional, una ruta que nos puede llevar también hasta las calles de Aledo en plena Sierra Espuña, una de las poblaciones más pequeñas y características de la comunidad. Allí podremos contemplar por ejemplo la Torre del Homenaje o la Iglesia de Santa María.